Nosotros nos vamos a un enlace telefónico con la licenciada Verena Jaro, nutricionista, y le queríamos preguntar, bienvenida, ¿cómo está exitosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Verena. Te queríamos preguntar, ¿cómo debe ser la alimentación de un paciente que ya fue diagnosticado con COVID? Sabemos todas las restricciones que se tienen que atender cuando el paciente está en su casa, tiene que estar aislado, y muchas medidas de seguridad. Pero, ¿qué tiene que comer? ¿Cómo lo alimentamos para asegurarnos que le vaya mejor? Perfecto. Bueno, en realidad, haciendo un breve preámbulo, sabemos que se están elevando cada día más las cifras, ¿no? Hablamos que, bueno, hasta el día de ayer han habido 76,306 casos con estos, con el caso de pacientes infectados, ¿no? Entonces, es importantísimo siempre seguir en casa, mantener todo lo que nos dice el gobierno, y sin duda, bueno, entrando ya de lleno a lo que me estás comentando, es sumamente importante la hidratación, ¿ya? Es sumamente importante que los pacientes que ya han tenido el COVID-19 lleguen a tomar agua aproximadamente dos litros al día, ya que normalmente hay a veces temas de deshidratación, por lo mismo que hay resfrío y etcétera, ¿no? Todo este malestar. Entonces, yo sugeriría que la población que ya ha tenido el COVID-19 sea importante el tema de hidratarse, ¿no? Que es sumamente, es sumamente bueno. Además de ello, sí, definitivamente tiene que tener una alimentación variada y equilibrada, ¿no? Bueno, sugiero que pueda también la persona alimentarse de alimentos ricos en zinc y en selenio. Normalmente se sabe que cuando las personas contraen el COVID-19 se pierde el sentido del gusto. Entonces, sería importante consumir quizás los alimentos ricos en zinc, ya que lo que hace es, nos ayuda a participar en la generación de las células de los botones gustativos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos de alguna manera ir incorporando alimentos ricos en zinc, en selenio. ¿Y cuáles son? ¿Cómo cuáles? Así es, así es. Exacto. Básicamente los encontramos en las carnes rojas, en los lácteos, es decir, quizás en la leche, en el queso, en el yogurt, los huevos, ¿no? Y también, por ejemplo, en las menestras, ¿no? Quizás los lunes de lentejitas, albergita partida, la que nosotros tengamos en casa, ¿no? Si de alguna forma también podemos consumir un hígado de pollo, consumirlo. Por ejemplo, también uno de los alimentos ricos en estos, en lo que te estoy comentando, en estos elementos, es importante también el ajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos al momento quizás de hacer el arroz, ¿no? O en alguna preparación poder, poder utilizarlo. Entonces, de esta manera, y alimentándonos de manera variada y equilibrada, vamos a poder tener una, es decir, la alimentación es básica. Es básica en estos momentos, ¿no? Entonces, teniendo una adecuada alimentación y una adecuada hidratación, que no se toma mucho en cuenta, pero con estos dos puntos, y además de la medicación y etcétera, todo lo que se tenga que seguir, vamos a ver que el paciente se va a gastar muchísimo mejor, ¿no? Sí, ¿hay que priorizar las bebidas calientitas, las sopas también o los tecitos? Mira, no necesariamente, no necesariamente. Pueden ser tomadas las bebidas al tiempo, incluso si es que las personas, como te digo, se están mejorando, ¿no? Yo sugeriría consumir las infusiones, pero quizás no con la comida. ¿Qué sucede si nosotros consumimos una infusión a la vez de, por ejemplo, una menestra, ¿no? Lo que se hace es que se disminuye la absorción de ciertos nutrientes. Y como te comentaba, encontramos el zinc, el selenio, el fierro incluso, ¿no? En este tipo de cereales. Entonces, lo que se tiene que hacer es consumir la infusión, si es que la persona lo desea, en un tiempo que no tenga que ver con el almuerzo y con la cena. Por ejemplo, yo almorzé a la una de la tarde. La infusión se puede tomar a partir de las tres, ¿no? Que pase un tiempo prudencial después de haber almorzado. Frutas y verduras, porque ahora sí hay una complicación para, porque como son los mercados donde hay más concentración del virus, y además yo me imagino que no solamente los mercados, los supermercados también tienen un alto tránsito de gente. Entonces, hay muchas personas que tienen miedo de ir a los mercados y han dejado un poco de lado las frutas y las verduras, porque precisamente es allí donde se pueden conseguir. Se puede mediante, nuestro cuerpo puede aguantar sin frutas y verduras, ¿cuánto tiempo? En realidad no es que nuestro cuerpo pueda aguantar sin frutas y verduras un tiempo, ¿no? Lo ideal, en realidad en estos casos, y sí cabe resaltar, en el caso de las verduras sí pueden consumirse, pero yo sugiero que sean consumidas de forma cocida. Nosotros, si nosotros consumimos las verduras cocidas a altas temperaturas, el virus muere, mejor dicho. Entonces, no habría ningún problema. Por eso sí recalco que trate de ser de forma cocida, ¿no? Y si, por ejemplo, hay personas que quizás no quieran consumir quizás verduras o frutas en este tiempo, tratar que tampoco sea por un tiempo prolongado de semanas, ¿no? Tratar que sea un lapso corto, pero como te digo, pueden ser consumidas siempre y cuando se tomen las medidas del caso, ¿no? Desinfectándolos de manera adecuada. Y nuevamente te recalco esto, ¿no? Que las verduras y las frutas y los alimentos en general que son cocinados, bueno, se cocinan definitivamente a altas temperaturas, ya se pierde el virus, o sea, no hay problema. Y en el caso de las verduras, en el caso de las frutas, ¿cómo hacer? ¿Hay que pelarlas? ¿O es que yo también puedo lavarlas con algún detergente? Mira, podríamos pelarlas, pero incluso hay algunas frutas que lo que podemos hacer es poner, echarles un poquito de lejía simplemente al momento de nosotros limpiar, o pasarles un trapito, ¿no? Que simplemente sea con un poquito de lejía y con agua, o en todo caso también puede ser alcohol, y apenas compramos todos nuestros productos, desinfectarlos. Si la persona se siente más segura sacando la cáscara, no habría ningún problema. Pero como te digo, ¿no? O sea, no es que tampoco ser demasiado alarmistas en este caso, porque si se toman las medidas del caso, no habría ningún problema. De acuerdo. Una última consulta. Y también hay poblaciones de riesgo, como los adultos mayores. ¿Recomiendas estos mismos tips, estas mismas recomendaciones para los adultos mayores? En el caso de los adultos mayores, sí tengo las mismas, bueno, son los mismos básicamente lineamientos, pero tú me comentabas el tema de las sopitas, ¿no? De hecho, ahorita ya está haciendo un poco de frío y las personas optan por consumir bebidas calientes e incluso sopas. En este caso, yo sugeriría en la población del adulto mayor tratar de que primero se le dé al adulto mayor el segundo, ya que normalmente si se les da la sopa, a veces tienden a llenarse con la sopa. La sopa sin duda también es alimento, ¿no? Tiene vitaminas, minerales y tiene agua, pero justamente el agua hace que la persona se llene. ¿Qué quiero oír con esto? Que el plato de segundo, pues sin duda tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene bastantes nutrientes. Entonces, sí optar para el adulto mayor el plato de fondo antes que la sopa. Es decir, si el adulto mayor quiere consumir la sopa, perfecto. Primero el segundo y luego la sopita. Bueno, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. Entonces, para las personas que tienen un paciente con COVID en su casa, quizás asintomático, quizás está haciendo todo este proceso de las pastillas en casa, ya saben cómo los pueden alimentar mucha menestra, carne, porque van perdiendo este sentido del gusto. Entonces, hay que darle una dieta balanceada en zinc. Y para los adultos mayores que son una población vulnerable, les encantan las sopitas, pero la sopita va después. Primero el plato de fondo. Entonces, ya saben cómo tienen ustedes que alimentarse. Muchas gracias por toda la información. A Verena Aro, nutricionista, que nos ha ayudado con este tema. Nosotros nos vamos con información en vivo.